Amigos y amigas del canal Monte Asfalto, bueno pues vamos con el proyecto de pasar nuestra bicicleta de gravel, en mi caso también carretera, a 12 velocidades con monoplato. Monoplato ya la teníamos, tenemos 11 velocidades, lo que vamos a hacer es montar el grupo de 12 velocidades, como ya hablamos en el vídeo que os pongo por aquí arriba, pero para hacer un repaso rápido, vamos a montar el cambio de Ram GX de 12 velocidades, este porque es el que trabaja, el que va a trabajar con pillones de más de 44 dientes y las manetas de Ram 11 con freno hidráulico, que me acaban de llegar, freno delantero y freno trasero, luego aparte en las ruedas que usamos, como en este caso las de Paracampo, montaremos un casete de Ram el 10-50 y en las ruedas que usamos para carretera un 9-46, en este caso marca Rigette de Aliexpress y pues obviamente una cadena de 12 velocidades. Ahora lo que vamos a hacer es, pues empezar a desmontar manetas, bueno ya lo voy a aprovechar y también cambiar la cinta a manillar y la pondré de nuevo, que no lo he dicho antes. Empezaremos a desmontar las manetas, que tenemos actuales, pinzas de freno, para ello desmontaremos ruedas, etc. para trabajar mucho mejor, me sacaba por todo el taller y demás. Así que vamos a verlo. Desmontar todos los viejos. Desmontamos, vamos a ver. este es el de atrás estos tornillos no me valen el primer problema que me he encontrado aquí los agujeros la pinza trasera que viene con este sistema de anclaje que obviamente pues bueno pues ya veis como se nos ha complicado la vida pero bueno esto es como todo a los que no sabe pues yo pensaba que el sistema de montaje de pintas de freno era universal bueno hemos tenido que investigar un poco y resumidamente os voy a contar lo que hay antiguas o mountain bike o antiguas o primeras bicicletas de carretera que salen con freno de disco es el sistema DIRES MOUN que llaman donde pues en el cuadro salen unos anclajes que van roscados directamente tanto atrás como adelante y esta distancia es de 74 milímetros entonces las pinzas pues van aquí cogidas con dos tornillos soluciones en este caso ya que las pinzas que venían con en este con las manetas es Ramfone C AXS y no hay opción de cogerlas o de buscarle el pad que venga con anclaje post mount pues estas pinzas son lo que llaman flat mount o anclaje plano donde en teoría el anclaje va directamente a las vainas en plano y suelen ir con tornillos pasantes y esta distancia es de 35 milímetros si no me equivoco solución pues la primera es buscar unas pinzas que sean de anclaje post mount que si las hay de ram force o de ram mejor dicho si las hay pero pues sería cuestión de tener que gastarnos unos 70-80 euros por pinzas más a mayores y luego vender estas con un poco de suerte segunda mano segunda opción que había pues buscar algún tipo de adaptador que podamos poner una pinza flat mount en un montaje post mount la verdad es que no es la cosa fácil y después de buscar bastante solo he encontrado una casa creo que es canadiense que os pongo también para allá abajo en la descripción donde sí que hace este tipo de adaptador pero bueno ya os digo viene de Canadá vale que adaptador 40 dólares en parte una auténtica pasada lo único bueno pues que tenían un boceto o tienen un plano a escala real que me podía imprimir también os pongo para una captura entonces mi solución ha sido pues crearme yo o fabricarme yo el adaptador los adaptadores originales son en aluminio montaje en aluminio yo no tengo acceso a poder trabajar con aluminio entonces me lo tengo que montar en metal en hierro os pongo también unas fotos de cómo lo he ido haciendo y demás para al final poder adaptar la pinza de flat mount al post mount ha sido de mi punto de vista creo una opción más rápida económica y acertada vamos a probarla unos días y creo que salta para adelante obviamente va a ser un poco más pesado que si fuera de aluminio pero no me importa salvo que pues que cumpla con su función y sea seguro pero bueno ya veis el acabado el de adelante y el de atrás deciros que he tenido que hacer varias pruebas bastantes esto no me ha salido hacia la primera incluso corregir el los agujeros me atrevería a decir que si hubiera comprado esos adaptadores incluso no me hubieran valido pues ya digo he tenido que desplazar un poco los agujeros del centro del agujero desplazarle como hacia afuera porque no tenía juego literalmente con la pinza para poder salvar esa orgullo así que esto lo hemos solventado lo seguimos con el resto bueno chavales ya habéis visto al final como queda el tema de las pinzas de freno el cableado o entubado mejor dicho porque estuvo hidráulico de freno pues en este caso la pinza de adelante va por afuera como iba antes por los mismos sitios y la de atrás que iba por fuera del cuadro por aquí puestas sus versiones y por aquí pues al quitar el por aquí entraba el cable del cambio pues bueno he aprovechado este agujero para bajar por aquí para meter por aquí el cable hidrólico no lo he grabado porque lo hice un día así de noche y corriendo y bueno baja por aquí y aquí tuve que hacer un pequeño agujero y aquí otro y con a ver si tengo por aquí esto con con este utillaje que son como cables imantados se apaña súper bien y bueno me queda ajustar un poco la pinza esta de atrás y lo que voy a hacer ahora es poner la cadena de 12V las X y a ver si con un poco suerte mañana podemos salir a probarla buenos días chavales bueno primer día de pruebas de la transmisión 1-12 bueno el 1 ya estaba pero 12 velocidades en este caso en la rueda de carretera el 9-46 con el cambio el ram GX y como podéis ver pues bueno no he puesto ni la cinta de manillar por si tengo que ajustar las manetas o lo que sea y bueno pues vamos a ver sobre todo el tema de ajuste de los frenos a ver que tal frenan y demás así no y que ruta vamos a hacer hoy pues la típica ya sabéis la de los toros entonces por aquí arriba así que vamos a ver bueno chavales ya hemos acabado por hoy lo primero es decir buenas sensaciones más raras llevaba sin coger la flaca unos exageros meses y medio y la primera hora que raro pero bueno luego ya te bajas te jabilas respecto a la transmisión pues el cambio ya lo he dicho 50 veces cuando hemos hablado del cambio electrónico de ram de AXS cambios super precisos finos suaves nada más que añadir respecto al casete la relación pues bueno como ya vimos en su día veníamos del 942 en 11 velocidades con el mismo plato 48 y era para mí una relación de transmisión correcta estás acostumbrado al montaño tienes un salto entre piñones por decirlo así que se entienda no demasiado agresivo ahora en la zona baja seguimos teniendo lo mismo el piñón 9 entonces eso no ha cambiado la zona alta ahora es un 46 no es el piñón ideal para mí el casete ideal para esta transmisión sería uno de 44 pero no le hay entonces pues he preferido tirar el 46 porque en la que teníamos antes con plato 48 piñón 42 pues bueno para mi condición puertos o rampas de hasta 10 12% se podía trabajar en tramos puntuales de más de 12% bueno pero ya más de ahí con el 42 se quedaba corto entonces pues bueno ahora sé que con el 46 casi iba a ser demasiado y es probable que salvo rampones terribles que incluso ni le use pero al meter un piñón más pues hemos ganado en reducir ese salto entre piñones respecto a los mandos pues bueno los SRAM FORCE AXS cambia un poco el tema si venís de una transmisión de doble plato de cambio de cable porque bueno normalmente la maneta derecha era para cambiar piñones y la izquierda para plato ahora simplemente tenemos aquí dos pulsadores uno en cada maneta que es un botón no es casi un botón y pues se pueden configurar en este caso le tengo puesto este para bajar piñones y el otro para subir en el caso si tuvierais transmisión con doble plato y estas mismas manetas si tenéis se puede ajustar también la aplicación para que automáticamente cuando llegue a un piñón se cambie de plato pero si no de todas maneras creo que para cambiar de plato es apretando los dos botones a la vez pero bueno todo esto es configurable en la aplicación AXS así que respecto a la ergonomía cambia un poco a las manetas y todavía tengo que ajustarla un poco más porque me queda un poco largo aquí abajo en el manillar me queda un poco lejos el freno lo tengo ajustado un poco más y respecto al cambio pues bueno aquí abajo yo normalmente o si vas así sacas aquí el dedo y cambias bien donde no me ha convencido mucho es cuando vamos aquí arriba sobre todo cuando nos ponemos de pies es que yo suelo coger la maneta así y bueno tenemos que soltar este dedo para ir a cambiar pero bueno esto es algo normal bueno hasta aquí tema transmisión 12V en carretera mañana salimos en gravel buenos días chavalada bueno hoy ya veis rodas de tacos bicicleta gravel bueno la misma bici pero que amendo las ruedas el cambio igual el único el cassette el 10-50 el típico de SRAM de 12 y bueno pues veis que la cadena está a lo justo el típico más pequeño no tenía que tocar el ajuste del tornillo de profundidad ni nada por decirlo así que de puta madre y nada y vamos a probarla bueno si ayer dijimos que en carretera respecto a la relación de transmisión no habíamos ganado poco hoy en gravel tenemos que decir que aquí sí que hay una mejora importante hemos ganado por abajo hemos bajado del 11 al 10 que se nota ahí bastante y sobre todo por arriba del 46 al 50 que tengo que reconocer que el 46 se quedaba con plato 48 por lo menos para mí se me quedaba un poco ya para terreno o roaz un poco cortito con el 50 ya tenemos ahí mucho margen pasamos prácticamente antes de estar por encima de una relación de transmisión entre el plato 48 y el fin en el 46 por encima de 1,1 había que tener un 48,50 que ya estamos en 0,80 creo a ver no es igual que haya una relación mountain bike pero vamos tampoco es lo que queríamos con el 50 para terreno gravel por lo que he estado probando hoy estamos servidos por lo demás pues lo que vimos ayer transmisiones ram xs cambios fiables precisos cómodos respecto a los frenos que no hablamos ayer la mordida del freno pues bastante aceptable comparados con los imano 105 que tenía antes me atrevería incluso un poco mejor y algunos me diréis ¿por qué llevas un plato tan grande para hacer gravel? pues bueno esto es una sincronía y el proyecto trata de ello de poder usar esta bicicleta en condiciones óptimas tanto en gravel como en carretera entonces para trabajar en carretera necesitamos un plato bastante grande para tener desarrollos pues duritos como curiosidad os digo que un 48.9 que trabajamos el desarrollo más duro que trabajamos en carretera equivale incluso más que un 53.11 así que lo tengáis en cuenta y algunos diréis ¿y cómo llevas un cambio de mountain bike en carretera? pues igualmente para tener luego desarrollos cortos tanto en carretera no tanto pero ya si en grave por ejemplo trabajar para todos 46 digo piñones 46-50 pues necesitamos un cambio de mountain bike que trabajes en piñones porque los de carretera el force creo que lo máximo que trabaja es un 40 y cuatro entonces para eso necesitamos un cambio de mountain bike y aquí está la gracia de por qué se ha elegido este grupo el SRAM XS porque estoy trabajando con unas manetas SRAM force de carretera un cambio GX de mountain bike y es la sincronía entre varios componentes polivalencia como ya os comenté en el vídeo perdón cuando montamos la trifos yo en casa tengo tres bicis dos mountain bikes y esta y solo tengo dos cambios y concretamente son iguales obviamente no voy a usar una bici y otra a la vez entonces si tuviera que cambiar el cambio de una bici a otra pues simplemente les abrochamos de aquí vamos abriríamos cada bici tiene su cadena quitaríamos el cambio si le ponemos a la otra bici pulsamos XS con los pulsadores de cambio emparejamos en un segundo ya funciona igualmente si tuviera algún tipo de avería en el otro cambio quito uno pongo otro es ya os digo un poco la combinación de todo conjunto y la comodidad que nos ofrece este sistema de transmisión y que coste que no estoy subvencionado por el running mucho menos pero creo que respecto a esto está años luz por encima de Ximax os voy a hacer un poco spoiler y que no se iba a precedente porque elegimos al final manetas force y no rival como teníamos pensado un momento en su día y puesto que nos han salido un poquito más caritas pues bueno no sé si se verá a ver que tengo que subir la goma aquí si veis esto rojo es un puerto o sí un puerto o una conexión donde podemos conectar unas cositas que van a interactuar con el cambio así que no quiero decir mucho más por no daros más pistas porque habrá un vídeo en el que hablemos concretamente de eso así que nada aquí ya cierro no sé ponedme en comentarios ahí que os ha parecido alguna algo que mejoraríais algo que hubierais cambiado dudas como siempre y lo vamos viendo entre todos y más así que nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.